Magnífica transmisión especial entre la Zeta y Telenor. Y aquí está conmigo a mi diestra, Pim. Es una figura icónica de la zona y alcalde municipal de Jaya. Buenos días, Pim. Qué placer tenerte acá. Buenos días, buenos días. Para el placer es mío estar con la Zeta y Telenor en esta mañana. Yo quiero que tú me valores eso. Yo quiero que tú me valores desde tu punto de vista y como funcionario público elegido por el pueblo de esta zona. La importancia que tiene esta carretera como trayecto que va a unir a esas dos importantes ciudades y dos grandes provincias de la República Dominicana. Mira, te voy a ser sincero. La única preocupación que yo siempre he tenido con una de las provincias que no tiene acceso al mar es San Francisco de Amacurí, la provincia de Duarte. Y desde el 2012 que el presidente Hipólito aspiraba a la presidencia, siempre yo antes de pongo a firmar un documento para que llegue a la presidencia, se haga realidad. Y ya, desgraciadamente, no tuvo la oportunidad Hipólito. Pero si bien es cierto, la Zeta estuvo el 4 de enero del 2016 y era el sentimiento de mi persona hacia ese proyecto. Pero bien, con la visión que teníamos de Luis Abinader en este proyecto, nosotros, el barco de este distrito, y quien les habla, nos reunimos con Luis Abinader aquí mismo en el distrito municipal de Haya. Ahí le entregamos una carta con dos proyectos, que es el proyecto Carretera San Francisco-Río San Juan y el proyecto de la parroquia del distrito municipal de Haya. Pero no obstante a eso, estamos constantemente dándole seguimiento con el ministro de Obra Pública mes tras mes. Y quiero dejar dicho con eso, que a veces surgió en el día de hoy esta actividad, porque en realidad todos los funcionarios que representamos en las provincias de Duarte, la sociedad, para que este objetivo se logra para el desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias. Esta carretera es una necesidad de toda la zona. No solamente va a beneficiar al distrito, no solo va a beneficiar a la sección, al paraje, a los entornos que va a atravesar. Va a beneficiar dos provincias. Las va a unir y las va a convertir en destino ecoturístico, que es lo que hemos estado impulsando desde el primer momento, cuando vinimos en esta ocasión, a participar de esa producción especial de la CETA 101, donde recibimos también las autoridades, los aspirantes... Los galleros, muy elocuentes, muy bien manejados, sus términos, sus expresiones... Tú sabes cómo le dicen, el deporte del pico y la escuela, el único deporte que mientras se está... ...en las cosas importantes de la región y de la ciudad. Y estamos, José Fernández, por ahí también, Badía, el hombre del cacao. Sí, sí. Es ahí. Así es. Y tenemos visitas importantes también desde Río San Juan. Así es. Ya estaremos conversando con ellos más tarde. Pero, mira, una inquietud. ¿Qué falta para que concretemos esto que se está pidiendo por años? Y hablando contigo, Pín, que has dicho que has puesto en manos del presidente Luis Abinader y Gille con la influencia y las relaciones que tiene por la experiencia política. ¿Qué es lo que ha faltado y por qué se ha quedado hasta ahí? ¿Quién me lo puede contar? Mira, en el día de ayer... Lo hago con el propósito de que no se repita. Sí. En el día de ayer me llamé la gobernadora a tratar de canalizar una reunión con el presidente en el Palacio para tratar este tema específico. Le doy gracias a Luis, que en un momento dado me reuní con él para dar temas de las provincias y me dio la gran importancia y tuvo resultados. Y creo que esta vez, cuando yo vaya, que estamos ya canalizando, reunirme con el presidente, es el tema principal. Y de nuevo le voy a traer una respuesta a San Francisco de Macor. En aquel momento, perdóname, Francis. En aquel momento que hicimos el otro programa, había una notable negativa de los grupos medioambientales. Sin embargo, en este momento, todo lo que he escuchado ha estado consono con la petición. Queremos la carretera, necesitamos la carretera. Todos los sectores con los que hemos conversado en este momento están de acuerdo. Entonces, vamos a darle el último empujo. Miren, cuando la carretera sufre la detención de la obra, porque, como le decía, en el 88 se hizo de Río San Juan hasta Baquí. En el 77 se hizo de San Francisco hasta Bova. Agenciones de David Gabriel, que hay que decirlo, se habilita de Río Bova, Río Baquí, unos 11 kilómetros. Ahí viene una denuncia política, en ese momento, de un amigo mío, de un amigo mío, que dice que están haciendo una inversión de 1.100 millones de pesos, destruyendo las reservas científicas aquí de Tepuela. Lo cual era una total falacia. Era una mala información que le había llegado a ese ex senador amigo, ¿verdad? Y entonces los grupos ambientalistas abren los cañones para atacar la obra. Ya se aclaró bastante de que la reserva científica aquí de Tepuela se abre a sugerencia de don Alfonso Moreno Martínez y de Monseñor Moya, ¿verdad? Y los grupos ambientalistas de aquí de San Francisco que habilitan y le hacemos ley, ¿verdad? Sí. Cuando se abrió la... Creo que me recuerdo cuando sobrevolamos la zona para tomar los puntos junto con Vinicio Tobal. Bien, entonces, lo que hace la carretera es salvaguardar la seguridad ambiental de la reserva, porque cuando no hay camino y los caminos están deteriorados, la camionetita deteriorada de Fundación Quintepuela o de Foresta no puede penetrar. Y entonces ahí se aprovechan algunos desaprensivos que se han ido para el pueblo a venir a talar los árboles de la reserva, a hacer conuco, a quemar, etcétera, etcétera. Entonces, la carretera lo que es una seguridad para el medio ambiente. Bien, gracias, Gilles. Nosotros estuvimos hace unas dos semanas caminando en este entorno. Hicimos el trasiego casi, bueno, casi no, hasta el río Boba. Y nos encontramos con una tala indiscriminada de árboles que sobra decir que no estaban en tiempo para corte. Pues todo el mundo sabe, todo el que tiene mínimos conocimientos sobre esto, que hay un tiempo para darle el corte a los árboles. Había una tala extraordinaria en unos dos, tres kilómetros cerca del río Boba y no era responsabilidad de nadie y los grupos medioambientalistas no estaban enterados y no estaba pasando nada. Entonces, como que hay alguito de doble moral en algunos aspectos. Hay déficit de vigilancia y de supervisión en la reserva. Es importante establecer que la carretera es de difícil acceso en algunos tramos. Y como usted plantea, probablemente los vehículos que hay disponibles para dar la vigilancia no tengan la capacidad. ¿Sí hay? Sí. Bueno, no tienen presupuesto. Hay que decirlo aquí, que lo sepa el país. Fundación Quintepuela no tiene el apoyo económico financiero que necesita para custodiar en el perfecto estado esas reservas. Bueno, entonces tenemos ahí hecha la denuncia porque no es posible que siga sucediendo de esta manera en un lugar paradisíaco, hermoso, madre de aguas, como en el lugar en el que estamos enclavados. Les damos las gracias a nuestros invitados en este momento. Gracias a ustedes. Y de un minuto a otro vamos a los estudios porque esta producción continúa. La Z101 y Telenor. Adelante, estudios. La Z101 y Telenor. La Z101 y Telenor. La Z101 y Telenor. La Z101 y Telenor.